El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota fue una organización terrorista creada en 1973. El principal inspirador de esta ala ultraizquierdista del comunismo fue Julio Álvarez del Vallo, agente de Moscú en España desde principios de los años 30, militante del Partido Socialista, ministro dos veces con la Segunda República y expulsado del Partido Socialista por su radicalismo. Álvarez del Vallo, decepcionado con la desestalinización de la Unión Soviética, se vio más identificado con la China de Mao y sobre todo con la Albania comunista, el país en el que pondría su sede política, aunque sin abandonar su acomodada residencia en Ginebra, Suiza. El FRAP pretendía levantar a las masas en España contra Franco para imponer un régimen comunista. El instrumento será la violencia revolucionaria, es decir, el terrorismo. El 1 de mayo de 1973, en el curso de una protesta comunista en la estación de Atocha, militantes del FRAP vieren a dos personas y acuchillan hasta la muerte a un policía de 21 años. Él era Juan Antonio Fernández Gutiérrez. Cuatro meses más tarde, el 27 de septiembre de 1973, el FRAP mata en Barcelona al policía Francisco Jesús Anguas Barrangán. En la primavera de 1975, el grupo decide intensificar la violencia y multiplica los ataques y los robos a mano armada, incluyendo el asalto a la sede del diario católico ya en Madrid. El 14 de julio de 1975, disparan de ocho balazos al joven policía Lucio Rodríguez Martín, que prestaba servicio de vigilancia a las oficinas de Iberia en Madrid. Cinco días más tarde, el 19 de julio, intentan asesinar en Madrid a tiros al policía Justo Pozo Cuadrado, que sobrevivió al atentado. El 16 de agosto de ese mismo año, el FRAP asesina con una escopeta de cañones recortados al teniente de la Guardia Civil, Antonio Posse Rodríguez, en el barrio madrileño del Batán. Tras este asesinato, fueron detenidos varios militantes del FRAP. Tres de ellos serán condenados a muerte y ejecutados en septiembre de 1975. Pero el FRAP aún cometió dos atentados más. El 14 de septiembre de 1975, en Barcelona, asesina a Juan Ruiz Muñoz, peluquero de la policía. El 29 de septiembre, también en Barcelona, militantes del FRAP disparan sobre los policías Diego del Río Martín y Enrique Camacho, causándole la muerte al primero y graves heridas al segundo. La organización, sin embargo, estaba definitivamente tocada. En los meses siguientes, el Tribunal de Orden Público dictó 49 causas contra militantes del FRAP. Los pocos militantes que quedaban se dedicaron, sobre todo, a atracar bancos. Al mismo tiempo, la organización madre, el Partido Comunista de España, marxista-leninista, se extendía hasta la irrelevancia. Esta, el FRAP, era la organización de la que el padre de Pablo Iglesias, según el propio líder de Podemos, repartía propaganda. Repudiado por el resto de la izquierda, el FRAP terminó extinguiéndose entre el magma de siglas del comunismo más radical. Bueno, pero esto fue el FRAP. O sea, un grupúsculo terrorista de ultraizquierda, más comunista que el Partido Comunista de España, el que odiaba, como al Partido Socialista, y del que Pablo Iglesias se jacta, que su padre fue militante del mismo. Y terrorista fue, efectivamente. Seis asesinatos y varios intentos, y un número notable de atracos a mano armada, etc. Seguramente de la historia negra, de los años de la transición, el más, cómo decir, sólido de todos, porque los otros, siendo asesinos como Terrayura o como el Grapo, etc., tuvieron su recorrido. El FRAP se acabó muy pronto, porque sus propias filas los repudiaron. Se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien, que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Pensura? Sí. El FRAP es una escisión ML, PCML, marxista-leninista, de los que se oponían a la apertura en Rusia. Por eso se apoyaron en Mao Zedong y en Enverhoxa el albanés. Y crea el partido violentamente enfrentado con el PC, no creado por el PC, sino creado contra el PC, por Julio Alba del Vallo, que es uno de los sicarios más abyectos de Stalin durante la Guerra Civil Española, nada menos que jefe de todos los comisarios políticos de todos los ejércitos, del Ejército Popular de la República. El FRAP nació para impedir, mediante acciones terroristas, el crimen, el robo sistemático, etc., que España pasara a la democracia. Lo mismo que hizo la ETA y lo mismo que hacía el GRAP. A diferencia de otros partidos que estaban en contra del PC, pero que no pasaron al crimen ni cosa parecida. A ver, don Pablo Iglesias Turrión y don Javier, van a invitar a la familia de Juan Antonio Fernández, Policía Nacional asesinado por el FRAP, de Francisco Jesús Sanguas, Policía Nacional asesinado por el FRAP, de Lucio Rodríguez, Policía Nacional asesinado por el FRAP, de Antonio Pose, Guardia Civil asesinado por el FRAP, de Juan Ruiz Muñoz, asesinado por el FRAP, Policía Nacional, de Diego del Río Martín, Policía Nacional asesinado por el FRAP. El FRAP era una organización terrorista. Este tío, el Javiercito, fue a la cárcel, no por repartir propaganda ilegal, por repartir propaganda ilegal del FRAP, de un grupo comunista, terrorista, rabiosamente contrario a la democracia y al pece que aceptaba las reglas del juego democrático. Pero, ¿qué historia nos quieren contar? Lo primero que hizo Pablo Iglesias al llegar al Congreso fue un elogio a uno de los asesinos del FRAP, fusilado por Franco por asesinato. Esto es lo primero. Pero, en 2016, recién llegado, lo primero que hizo. O sea, no, es que además ha salido el papá y la mamá diciendo que lucharon por la libertad. El FRAP, el FRAP por la libertad. Vamos a ver, vamos a ver. Cuando Khrushchev denuncia los crímenes de Stalin y dice que se ha cargado a millones de comunistas, en realidad se había cargado a veintitantos millones de personas. En la guerra, cuando estábamos en la guerra civil, cuando estábamos en esa falla de los llamados intelectuales antifascistas en Valencia, Stalin solamente en ese año mató a 800.000 militares y civiles, sobre todo del Partido Comunista. Este es Stalin. ¿Qué pasa? Que cuando Khrushchev, que está dispuesto a no morir de mala manera, dice que no puede hacérselo de Stalin y hace el famoso informe secreto, que enseguida fue público, al XX Congreso del PECUS, del Partido Comunista, hay, en todo el mundo, hay una reacción y se producen escisiones que se llamaron maoístas, albanesas, etc. En general, digamos, se llaman maoístas, pero fueron simplemente stalinistas. Esas escisiones se producen en todo el mundo. ¿Y qué es lo que decían? En el fondo, ¿de qué protestaban? Protestaban de que se privara del derecho al genocidio a los comunistas, de que todos no pudieran hacer lo que había hecho Stalin. ¿Por qué protestaban a Mao, el mayor genocida de la historia de la humanidad? Pues, hombre, a ver si me van a llevar la contraria y no puedo yo matar a quien quiera. En el fondo, lo que decidían es la superioridad moral del que tiene derecho a matar a quien le dé la gana. Esa es la raíz de las escisiones llamadas ML, marxistas, leninistas, que se producen antes, no después de mayo del 68, antes y después. Pues, en España hay muchos partidos, ML, que son pequeñas escisiones, pero que están ahí. Llega un momento, al final del franquismo, había más gente detenida, a la izquierda del PC que del PC. Eso es otra de las cosas que aquí, como nadie estuvo en la historia de España, pues nadie se preocupa. Pero en esos partidos, que por orden de importancia era el PT, el Partido del Trabajo, Bandera Roja, la ORT, donde estaba, por cierto, el suegro de Pitita, Manuel Guedán, estaba Izquierda Comunista. Había una serie de grupos, digamos, de esos ML. Pero había una diferencia. Estos no mataban. Y hubo dos, el Grapo y el Frap, que siguieron el camino de la ETA. Por eso le gusta tanto la ETA a Pablo Iglesias, porque el Frap eligió el camino de la ETA, el camino del asesinato. Esa fue la cuestión fundamental. ¿Y para qué mataban? Mataban para impedir que hubiera una transición, que se veía venir a una democracia burguesa, que no querían, porque consideraban que sería más fuerte que la dictadura. Esa era el análisis que hacían los chinos. España se les robó más débil de la cadena capitalista mundial, decían entonces, salvo que haya una democracia burguesa consolidada por Europa y los Estados Unidos, efectivamente. Esa es la historia real. Solo dos partidos fueron como los setarras, asesinos. El Frap asesinó a cinco policías, a un guardia civil, heridos infinitos. Robó muchos bancos y empresas. Y dejó tetraplégicos, heridos, todos no existían los mecanismos de recuperación, que existen ahora. Y ha habido gente que se ha muerto esperando que haya una pensión como víctima del terrorismo. ¿Por qué? Porque borraron el Frap. Llegarían a algún apaño. Como pasó con la ETA político-militar, que al final llegó a un acuerdo con UCD, cancelaron los asuntos, los sacaron de la cárcel y es verdad que esos no volvieron a delinquir. Estos tampoco. Pero para que no quede huella del Frap, hay que borrar a las víctimas. No fue ninguna alusión personal. Fue una alusión a un grupo terrorista que ha matado policías, guardias civiles, a civiles, que ha atracado bancos y que ha tratado de impedir que en España hubiera un régimen de libertades para imponer una dictadura comunista. Eso no es nada personal. Lo que tratan es de borrar a las víctimas. Porque si no hay víctimas, no hay verdugos. Y volvemos a la madre del Cordero, que es la ETA, el modelo del Frap y del Grapo. Si vamos camino de que no haya ya víctimas de ETA, que haya bajas en el conflicto y si no hay víctimas, no hay verdugos. Y si no hay verdugos, Otegi, ministro del Interior. ¿Tan difícil es de entender esto? Pues por lo visto, pues por lo visto sí. Por lo visto es dificilísimo. En fin.